¿Qué es lo que está haciendo en el partido? No se podría hablar de alianza, o sea, un partido abre puertas a una persona y lo incorpora, pero no es que establece una alianza en el sentido profundo con una persona. Las alianzas en el fondo es entre fuerzas políticas que aportan no solo una candidatura, sino un caudal electoral, aportan ideas, aportan estructuras y que se ponen a articularse para constituir una alianza. Yo creo que lo que refleja esta situación, donde la alianza prácticamente pareciera que ha sido totalmente clausurada ya, que tiene muy pocas, por no decir ninguna posibilidad, tiene que ver con un ejercicio que se manejó a lo largo de casi cuatro años de gobierno de una manera muy mal y si quiere usar una categoría en términos políticos, bastante irresponsable. O sea, las fuerzas políticas llamadas de oposición jamás hicieron el esfuerzo serio, estratégico y político de construir una alianza para enfrentar un gobierno que tenía muchas posibilidades en términos de poder y recursos y de cara a unas elecciones. ¿Usted cree entonces que no se podría consolidar una alianza política? Mire, es bastante difícil, está bastante cuesta arriba, realmente lo que quedan son días, el calendario electoral está jugando a favor ya del gobierno, está jugando a favor de la reelección, está jugando a favor del bipartidismo tradicional, porque las fuerzas más emergentes que estaban buscando esta alianza prácticamente la han entregado en bandeja de plata. Pero sin embargo, gente de Libre dice que la alianza va con o si se va a dar la reelección. Sí, pero entonces hay que preguntarse con quién, ¿verdad? Sí, puede establecer una alianza menor, una alianza menos significante, si quiere, una alianza menos competitiva, una alianza de la derrota, si quiere llamarle, que podría ser libre con el Pino, realmente una alianza bastante grande. ¿Y una alianza con el Partido Liberal? Y una alianza con el Partido Liberal, yo la miro que puede terminarle haciendo daño a los dos partidos, porque realmente, a pesar de que en las cúpulas se puedan entender, a nivel de bases y de algunas personalidades, todavía hay aspectos irreconciliables de la última coyuntura del golpe. Así como a Amel, por ejemplo, que yo creo que en el fondo tiene aspiraciones, el sector liberal no lo aceptaría muy difícilmente encabecear una alianza. Y Luis, creo que en varios sectores de Libre, y sobre todo de lo que fue la resistencia, aún con todas las delidades, tampoco estarían entregándole así abiertamente. Es una situación donde varias de estas fuerzas, sobre todo creo del Partido Liberal, a estas alturas, mejor dicho, voy a decirlo de esta manera, es más posible el horizonte de la alianza en torno a Orlando, de algunas fuerzas, que de una alianza de la oposición. Ahora, decía usted al comienzo de su intervención, doctor, que no vio poca seriedad, que vio poca seriedad y poco interés, ¿de parte de quién? ¿Del señor Zelaya o del mismo ingeniero Narrala? No, yo creo que de todos los que se hacían llamar fuerzas de oposición. Yo creo que los que más tenían la responsabilidad, el presidente Zelaya y Narrala, porque eran las fuerzas donde la sociedad esperaba algo diferente. En todo caso, en el Partido Liberal, la sociedad andoreña nunca ha tenido más expectativas que lo que realmente se ha dado, entonces es normal que no hayan empujado la alianza. Es más, el hecho que no se dé la alianza no solo favorece a la posibilidad de la reelección, sino que creo que el hecho que no se dé la alianza es también una aspiración acariciada dentro del Partido Liberal, porque otra derrota de Libre podría significar una renovación del Partido Liberal en estas elecciones y en próximas elecciones. ¿Y cuáles fueron los factores, Eugenio, que se dieron para llegar a esta situación? Que ya 3 de mayo y que prácticamente usted está diciendo la alianza no se va a dar. Bueno, yo creo que Narrala en verdad se creyó un superlíder, nunca tuvo estrategia política, creo que le faltó mucha madurez política y no se dedicó a construir su partido, eso por un lado. En segundo lugar, no manejó el conflicto interno de la mejor manera. En tercer lugar, su mismo proceso interno, probablemente, como lo conversamos ahora, unas elecciones primarias le pudieron haber solucionado un problema y creo que menospreció tanto al opositor Juan Orlando como a sus opositores internos que realmente lo llevaron a esta situación. En verdad, Narrala ha recibido una gran derrota y es prácticamente ser un líder sin partido. ¿Y Libre? Bueno, Libre tiene un caudal mucho menor aparentemente que el de las elecciones anteriores. Está ahí, creo yo, como una fuerza que podrá seguir compitiendo, pero el entusiasmo que venía del movimiento de resistencia de elecciones del 2013 quedó muy atrás y el horizonte ante una dificultad o casi muy reducidas posibilidades de una alianza le condena a mantenerse como un partido de oposición con dificultades para plantearse el ejercicio del poder si no logra superar un montón de problemas como los que evidenció en los cuatro años de gobierno con el presidente Orlando en la presidencia de la República. Se estaría pagando el error cuando en su momento se dijo por parte del presidente Zelaya vamos a ir a una alianza y si es hombre, el candidato va a ser Narrala, si es mujer, es Xiomara. Centralizar en dos personas la candidatura presidencial fue el error y ahora se está pagando. Claro, es que el hecho de que creían que solo con lanzar la idea de la alianza ya esto se materializaba, las estrategias políticas no se materializan en sí solas y eso de andar anunciando candidaturas como la que se hizo en enero de antemano sin haber un proceso interno de discusión, de consulta a la base, la alianza se construye la alianza no es algo que aparece porque a dos personas se les ocurre y ya está automáticamente hecha y sobre todo creen que están jugando solos en la cancha, creen que están jugando solos entonces no piensan que los otros contendores se están moviendo a piezas y a su interno también se mueven piezas y realmente nunca, es que el problema fundamental nunca hubo una estrategia política de alianza, ese es el problema. ¿Y por qué? O sea, porque la gente no lo entiende, ¿por falta de inteligencia o por qué? Mire, yo creo que a veces estos partidos tienen un pecado original y es que tienen liderazgos muy sobrados en el sentido que creen que ellos pueden resolver los problemas del partido y los problemas de la nación muy poco escuchan, les molestan las voces críticas y realmente terminan quedando en fuerzas históricamente minoritarias. Aquí hay un problema de fondo, aquí estamos hablando de lo que está pasando ahorita, la fenomenología diríamos nosotros desde la geología, pero hay un problema de fondo para la sociedad hondureña, la coyuntura política abierta con el golpe de Estado para el cambio político de Honduras se está cerrando, se está perdiendo, se está yendo, existen muy pocas posibilidades en lo inmediato de rescatarla y levantarla. ¿Y esto es culpa de quién? Bueno, los liderazgos siempre tienen una cuota enorme de responsabilidad, no cabe duda. Lo que estoy diciendo es que las condiciones estaban y no se aprovecharon. Por ejemplo, Libra no pudo vender la idea a la sociedad hondureña de decir, el sistema tiene que cambiar para mejorar la calidad de vida de Honduras, sino que se dedicó a entregar, digamos, la candidatura presidencial. Mire, Lidiet, en una ocasión, conversando con los diputados de Libre, cuando tenían todo el tema de que en el Congreso no les daban palabra y que se dedicaban a toda la idea del zafarrancho interno, les planteamos que cambiaran de estrategia, que en vez de estar viendo hacia la mesa legislativa y haciendo que ellos zafarranchos, autovictimizándose, miraran la mirada hacia abajo a construir el partido de cara a los próximos cuatro años. Eso nunca lo hicieron, nunca lo hicieron y por eso algunos diputados incluso han llevado la sorpresa, ya sea porque les hicieron el zafarrancho interno o ya sea porque no entendieron que realmente su trabajo estaba hacia abajo. Entonces, se llenan de sueños de creer que van a llegar al poder casi con pegar un grito dentro del legislativo y la política es un trabajo muy duro de construcción y creo que eso no lo lograron entender. Lástima que no lo haya entendido Libre, porque tenían experiencia política directa, vernácula y popular. Narrarla, creo que estaba muy lejos de llegar a entender eso. Y con el panorama que tenemos, ¿a quién beneficia Juan Orlando? ¿La reelección de Juan? Totalmente, yo creo que si hoy, si la reelección ya se miraba como una posibilidad, a estas alturas con lo que está pasando con la alianza, seguramente los nacionalistas están celebrando cada día de su éxito, tanto de toda la batería que metieron en las primarias, como ahora de la casi imposibilidad de la alianza. Ya para finalizar, para usted prácticamente la alianza no va. Yo no miro por donde puede ir, porque yo no le llamo alianza en el sentido, o sea, yo pienso en una alianza para ganar, para competir seriamente, para gobernar el país. Alianza puede ser, le llame a usted también a cualquier cosa, cualquier cosa se puede dar, pero una alianza política seria para enfrentar el relacionismo, la miro muy difícil. ¿Para ganar la alianza? La miro muy difícil, la miro casi imposible. Pero cualquier cosa se puede dar, es decir, dos personas se pueden juntar y creer que tienen una alianza, y volver a la ilusión que ya puede ser un autoengaño o hacer algo realmente que no nos va a llevar como país a ningún lado.